Hola de nuevo, hoy les traigo Cat Kick. Este es un delicioso caldo de pavo, chompipe, chunto, como ustedes quieran llamarle. También se puede hacer con gallina. Este es originario del área de Cobán, pero se ha vuelto muy popular en toda Guatemala. Y hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa receta, que yo sé que puede variar dependiendo de si podemos o no conseguir algunos ingredientes o del gusto personal también, pero de todas formas queda delicioso. Así que vamos a empezar con una olla con suficiente agua y vamos a poner a cocer nuestras piezas de pavo. ¿Ven estas pequeñas piernitas que conseguí? Que parecen sacadas de la caricatura de los pica piedras, que me parecieron buenísimas para hacer este caldo, pero no me puse a pensar que no tenía una olla lo suficientemente grande para poderlas cocer. Así que me va a tocar que cocerlas casi que al vapor, pero no importa. Pesan aproximadamente unas 3 libras, así que le vamos a agregar unos 3 ajos. Si ustedes quieren agregarle menos o más, es dependiendo del gusto de ustedes. Le agregamos un manojo de cilantro y un manojo de hierbabuena o menta. En Cobán le agregan unas hojas que se llaman Samat, pero acá no las consigo y no sé el nombre en inglés o en francés, así que si alguno de ustedes lo sabe, pues por favor compártanlo con nosotros. Los vamos a poner a cocer, dependiendo de qué tan duro esté el pavo, les va a tocar cocerlo como una hora o hora y media. A mí me va a tocar más tiempo ya que lo estoy cociendo al vapor. Lo sazonamos bien con sal y consomé al gusto para darle más sabor a este caldo. Y vamos a dejar que esté bien cocido y cuando ya esté todo listo lo vamos a reservar. Ahora ponemos en un sartén o en un comal a tostar uno o dos clavos de olor. Estos son bastante fuertes, así que ustedes deciden cuánto quieren. Una raja de canela, unos dos dientes de ajo, una cebolla grande o dos pequeñas, unos siete tomates. Este es un chile huaque y estas son unas tortillas que ambos son opcionales, dependiendo si ustedes los quieren poner o no. Cuando ya esté todo bien tostado, lo vamos a poner a licuar con un poquito del caldo. ¿Qué hicimos? Lo vamos a regresar a la olla y lo vamos a colar. Ahora, hemos quitado las piezas de pavo y el cilantro, la hierbabuena y los ajos del caldo. Lo vamos a dejar que hierva por un momentito y le vamos a regresar únicamente a las piezas del pavo. Lo dejamos que siga hirviendo por unos 20 minutos más y por último le agregamos un poquito de cilantro y de hierbabuena picada. Lo sazonamos bien con sal y pimienta y ya está listo. Podemos disfrutarlo con tamaditos blancos, con arroz, lo podemos acompañar con chile en polvo al gusto y queda delicioso. Así que espero que les guste y lo disfruten. Hasta la próxima. Bye.